La ciencia explica por qué Lamine Jamal nunca será Messi y la leyenda a la que sí se parece. Son factores respaldados por estudios científicos. Y no, esto tampoco se trata de tirarle a Lamine, ni tampoco es uno de esos videos donde pretendemos hacer una comparación odiosa entre Lamine y Messi comparando estadísticas. Escúchenme unos segundos y vas a ver algo interesante. Este video nace de un artículo compartido por el podólogo deportivo Alejandro Bayo, en el que solo se dedicó a estudiar las biomecánicas de los dos jugadores. Es decir, analizó la mecánica del movimiento del cuerpo y otras características físicas de Messi y Lamine, donde demuestra que son más diferentes de lo que mucha gente cree. Y no solo eso, en su estudio encontró que Lamine sí se parece mucho a otro jugador, pero no al argentino, sino a uno que tal vez ni se imagina. Pero ya llegaremos a eso gambeteros. Mientras, vamos a repasar cuáles son las diferencias de las que habla Bayo por las que Lamine nunca será Messi. La primera es la carrera. La carrera de Messi siempre ha sido de pasos cortos, lo que le da mucha facilidad para hacer cambios de dirección y tirar cuando nadie se lo espera. Pero esto no es solo porque él lo decida, sino que sus características físicas, su estatura y su centro de gravedad le permiten hacer esto con mucha facilidad. Bayo dice que si un jugador promedio hace 20 toques en una jugada, Messi haría cerca de 30. Lamine en cambio es 10 centímetros más alto que Messi y seguirá creciendo. Su centro de gravedad está más arriba, por lo que a él se le hace más fácil dar zancadas largas, algo que Messi no podría por su físico. En velocidad son muy parecidos, pero la diferencia es esa. Messi es más de pasos cortos y control, y Lamine de zancadas largas que le permiten desmarcarse al espacio mejor que el argentino. Otra diferencia clave es el golpeo. Lamine tiene un golpeo muy estético, como demostró con su golazo contra Francia en la Euro. Pero hasta en eso es diferente a Messi. La forma y arqueo de sus piernas le permiten flexionar la pierna de apoyo e inclinarse un poquito para poder sacar un disparo mucho más limpio y con efecto, mientras que Lamine saca la fuerza de su disparo de su cadera. El no poder bajar tanto tiene que agacharse un poco y regresar rápido para poder hacer un tiro con ese efecto. Un buen ejemplo es su gol contra el Atlético. Finalmente la diferencia es el cambio físico. Messi también fue creciendo desde la masía al primer equipo, pero no a los niveles de Lamine. El cambio físico desde su debut es increíble, sobre todo en cómo ha ganado masa muscular. El doctor concluye con que Messi era potencia, pero también estabilidad, mientras que Lamine es más atlético, cada vez lo será más. Por estas diferencias físicas, Lamine no puede ser como Messi, por más que quieran compararlos por su contexto. Pero como les dijimos, si hay otro jugador al que se parece, y ese es Neymar. Pero Neymar me lo asemeja bastante, en cuanto a ciertos regates, en cuanto al chute, es verdad que al ser furdo, se asemeja mucho ahora. Eso sí que es verdad que se está asemejando mucho a Messi, pero yo mecánicamente no le veo tantos parecidos. Lo cual es bastante curioso porque Neymar es el ídolo de Lamine, así lo ha dicho él mismo. Para mí, pero digo, Messi es el mejor, pero al final al que tú ves y dices, ahora es Neymar. Y con esto no quiere decir que ahora debemos compararlo con Neymar en lugar de Messi. Lo importante de este estudio y de este video es entender que ningún jugador será el nuevo Messi y que Lamine, con la calidad que tiene, no tiene que ser el nuevo nada. Simplemente ser el único Lamine llamar y ya, marcando su propio camino en el fútbol.